¿Estás pensando en rentar una casa o departamento? Entonces presta atención porque los siguientes puntos te serán muy útiles. Toma en cuenta que es necesario que te enseñen las escrituras y un compromiso del registro público de la propiedad. Exige un contrato por escrito para verificar que las condiciones de la casa estén especificadas. Además de que establezca cuánto debes de pagar, asegurándote que los derechos y obligaciones estén señalados en el mismo. No firmes pagarés. Es de utilidad saber que tienes derecho a una prórroga del contrato. Por último, cada vez que líquides la renta, ten presente que es importante exigir un comprobante de pago. Ahora ya sabes, toma esto en cuenta, exige tus derechos y protege tu legalidad.